Ellos llegaron las redes durante 12 horas, pero no pescaron nada y Jesús le dice, vuelve a intentarlo. En esta mañana yo te digo, Dios te va a dar una oportunidad más. Y te la está dando, por eso es que te está dando este mensaje. Yo te animo a que lo vuelvas. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.